Hoy, domingo 26 de noviembre, celebramos la festividad de Cristo Rey. Una festividad en la que le devolvemos a Cristo y le damos a Cristo todo el honor, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza como Rey de Reyes y Señor de señores de todo lo creado. Esto lo entendió muy bien su santidad Pío XI, quien estableció la fiesta el 11 de diciembre de 1925 a través de su encíclica Cuás Primas, en donde Él precisamente festeja el 16º centenario del primer concilio de Nicea. En esta festividad, Cristo aparece con su reyesía, colmado del cetro para gobernar las naciones dado por su Padre. Con ello reconocemos que el reino al que seremos invitados no es un reino de este mundo. Por eso el Evangelio del día de hoy nos habla de ese momento definitorio entre el bien y el mal, entre el gozo que tendrán aquellos que vivieron conforme al Evangelio y el castigo eterno y permanente que tendrán todos aquellos que no hayan vivido conforme al Evangelio. El Señor nos da la pauta perfecta para ser parte de ese reino. Vivir conforme al Evangelio significa realizar las obras de misericordia. Esas obras de misericordia materiales y espirituales con las que manifestamos el amor que Cristo nos enseñó. Amarnos los unos a los otros con un amor tan grande como Él, dando su vida con muerte de cruz. Así que para cerrar el año litúrgico tenemos esta festividad a partir del Concilio Vaticano II para celebrarse, para cerrar el año litúrgico y para prepararnos al Adviento. Vive intensamente esta fiesta y sobre todo dale a Jesús el primer lugar en tu vida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amém.